¿Qué tal? Yo soy Jaime y estoy aquí en la plantación de Magnolia. ¿Ven la casa atrás? Esa casa era de los ricos hace más de 100 años, donde tenían esclavizados en una de las plantaciones más grandes de los Estados Unidos. Y hemos venido acá a aguantar este tremendo frío para presentarles a la nueva Toyota Highlander 2014. La primera palabra que se me viene a la mente en el interior es que es bastante complejo. Habíamos visto una tendencia de simplicidad en los interiores, pero en este caso lo veo bastante elaborado. Que no está mal, está bien, porque le da cierto aire de ser moderno. Sobre todo combinado con la iluminación que tiene azules, eléctricos, con el fondo negro y blancos, grises. No está mal, se ve muy bien. Empezando por el volante, es muy cómodo. Tengo forrado en cuero en esta versión, la Limited. Totalmente renovado. Este es un diseño nuevo de volante que veo en Toyota. Tres aspas. Tengo los controles a la mano izquierda y a la mano derecha para el sistema de audio, para el cruise control, para poder controlar la pantallita en el medio. Que esa está muy buena. Y es otra de las tendencias que veo en las utilitarias modernas. Entonces, esta pantalla, la cantidad de información y de datos que te pueden dar son casi innumerables. Entonces, los fabricantes tienen que decidir cuáles son los datos relevantes para el conductor, el mercado objetivo que va a utilizar este vehículo. En este caso, siendo una versión 4x4, estamos viendo el sistema de control de tracción, que nos indica la tracción, la fuerza que está yendo a cada una de las ruedas. Y eso me parece interesante, sobre todo para cuando uno está en climas como este, donde está con nieve o con arena o terreno difícil. Eso está bueno, me gusta. Y sobre todo que se ve muy bien, se ve muy claro. Otro tipo de información que vemos, que ya es típica en este segmento, es el consumo de combustible. A ver cómo vas. Este es muy gráfico, utiliza pajaritos y hojas y no sé qué tanta cosa. Mucha información. Tenemos también el sistema de navegación aquí. Tenemos asistente personalizado, que nos dice por dónde ir, exactamente dónde doblar, que está bueno. Entonces tenemos acá la brújula, nos dice exactamente dónde estamos. También nos dice, nos da las indicaciones aquí mismo, que realmente yo no creo que las vaya a usar mucho. Quizás como una referencia, porque no quiero distraerme. Nos da la temperatura exterior, qué más. En fin, una cantidad de información, como les dije, a veces es demasiado. Pero una vez que uno se acostumbra al display, a la organización de ellos, es mucho más fácil. Por el frente. Vemos que lo han elaborado un poco más. Las líneas son mucho más esculpidas. Es un frente mucho más masculino. Y esto no es coincidencia. Esto lo han hecho a propósito. Han hecho estudios. Y según ellos, esto va a ayudar a que el mercado masculino tenga esa decisión, esa determinación por este vehículo, que antes no la tenía. Entonces, fuera de estas líneas mucho más esculpidas, mucho más aerodinámicas, vemos los faros delanteros, que son gigantes, muy largos. Van hasta casi la mitad del guardafango delantero, pero se ve bien. Porque le han hecho ciertos ángulos y lo han esculpido también de tal manera que es mucho más fluido, mucho más aerodinámico. Fíjense, tecnología de proyección, un poquito de LED, está mucho más moderno que antes. Y ahora, apunta hacia el frente. La parrilla delantera completamente renovada, un poquito más al aire de la tundra. Se dan cuenta, totalmente diferente al predecesor. Una cosa que me llamó la atención a mí fue esta línea. Fíjense, como el faro tiene aquí como este reflector y se acopla con ese detalle como un ala cromada y luego se extiende hacia el otro lado. Me gusta porque le da cierta fluidez al diseño. El logo, muy grande. Y es una cuestión también de orgullo por la marca, pero el sensor para el cruz control inteligente está aquí detrás. Son 500 puntos que este sistema detecta y alguno de los periodistas lo mencionó anoche en la presentación, uno de los inventos revolucionarios de los últimos tiempos. Ahora, continuando un poquito hacia abajo, vemos los faros neblineros que están muy bien, se ven bien, pero también han integrado LEDs. Hay diferentes diseños dependiendo del modelo, la versión que estemos manejando. Esta es la Limited, esta es la más cara. Estos tienen los LEDs ahí incorporados. Las otras versiones básicas no traen eso, pero sí traen los faros neblineros de serie. Vemos abajo, la parte baja del guardafangos también ha sido esculpida de tal manera que es mucho más aerodinámica. Y se ve bien, no se ve mal. El velocímetro a la derecha, el tacómetro a la izquierda son muy claros. En un cuarto de milio, la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Ashley River Road. Gracias. Ok. Sobre eso está bien, me parece bien. No han abusado mucho de la altura, entonces tengo muy buena visibilidad en el parabrisas. Pilara delgado. Au, está duro. Material duro. Luego tenemos el vidrio acá a la izquierda con el espejo que también es amplio. Y es por eso, es por eso que han hecho ese esfuerzo aerodinámico en el exterior de ese espejo. Para minimizar el drag, porque es amplio. Y está bueno, lo han hecho muy bien. Los materiales los han mejorado, están más blandos. Muchos controles en este. Acá mismo puedo controlar, abrir la compuerta posterior. El sistema que me avisa cuando me estoy saliendo del carril. Advertencia de puntos ciegos. Las luces. Calefacción para el volante. En fin, un montón de cosas. Que realmente esto lo ponen una... Diez años atrás, este sería el vehículo de lujo. Porque este... Esa era la tendencia antes, ¿no? Pero ahora es en el segmento de las utilitarias. Ya está dejando de ser mi asistente y se está convirtiendo en mi mamá. Entonces, la consola, totalmente nueva, totalmente asimétrica, porque habíamos visto que eran simétricas. En este caso es totalmente asimétrica. Un diseño único. No lo había visto antes. Bien elaborado, pero se ve bien. Llaman la atención los detalles. Sobre todo, fíjense cómo acá hay unos ángulos, unos radios y hay otros detalles. Muy artísticos, de alguna manera, ¿no? Los materiales son buenos. Son plásticos de buena calidad. Son blandos. Luego, la consola central. Vemos los vents para el aire acondicionado. Verticales, asimétricos. La pantalla, muy grande. Supuestamente, Toyota dice que es de las más fáciles de operar en la industria. Eso es cuestionable. Luego tenemos aquí el sistema de aire acondicionado. Tres áreas. Podemos controlar izquierdo, derecho y atrás. Son tres áreas independientes. Muy sencillo de usar, eso sí. También, digitales, controles digitales. Tenemos el display digital. Existen dos motores disponibles en la nueva Highlander. El primero es uno de cuatro cilindros de 2.7 litros. Ese puede producir 185 caballos de potencia y 181 libras de torsión. Está disponible solo en la versión básica. El segundo motor es un V6, el que estamos manejando ahora, que puede producir 270 caballos de potencia y 248 libras. Esa fuerza puede ser transmitida a las delanteras o a las cuatro. Es opcional. Hay otra versión que es la híbrida, que eso es un modelo aparte, que vamos a hacerlo más adelante. Este V6 puede consumir entre 18 millas por galón en la ciudad y 25 en la autopista. Ahora, el de cuatro cilindros, Toyota lo ha mencionado, que no van a depender de esa versión, porque ese modelo, el más pequeño, ese lo van a utilizar más para las flotas, para rentas, para ese tipo de cosas. Van a estar dependiendo de este V6. Va a ser el Brer Amaro, es lo que más van a vender. La capacidad de arrastre son 2.000 libras, sin el paquete de arrastre especial. Y con el paquete son 5.000 libras que uno puede jalar. Por el lado, seguimos viendo la tendencia que hemos visto de las nuevas SUVs desde el año pasado. Los faros posteriores, mucho más integrados en los guardafangos, están penetrando mucho con la línea que se extiende desde los faros, bastante aerodinámicos, que se extienden hasta el frente del vehículo. Otra cosa que me llamó la atención es esto, las líneas tipo parábolas, y luego el captador de luz, cómo se integra. Pero fíjense cómo es delgado por acá, y se va extendiendo. Eso le da una sensación de ser liviano, esa sensación de ser más ligero. Y eso es algo que los diseñadores prestan mucha atención, sobre todo en este segmento de las SUVs, las utilitarias. Otra cosa que me gusta es la extensión que han utilizado en los vidrios. Este es un diseño muy particular, que eso no lo había visto antes, son detalles que vemos cómo se extiende por acá, apoyándose en cromo, los pilares negros junto a los vidrios opacos, que también es la sensación de que el techo está flotando. Apoyándose un poco más en cromo, acá los rieles de arriba también los han incluido. Me gusta cómo se ve, porque esta es una camioneta familiar, y de alguna manera esa sensación de estar orgulloso de tu auto, esos brillos que le dan un poco tonos de lujo. Continuando más hacia adelante, vemos que las manijas del mismo color del vehículo, los espejos exteriores. Me han llamado la atención porque han trabajado mucho aquellos. Fíjense cómo tienen detalles los vórtex, para mejorar el flujo aerodinámico. No solo aquí, pero también lo vemos aquí mismo integrado, que es el mismo color del vehículo, abajo el plástico negro, pero también las luces las han incluido. Se ven bastante sofisticados, se ven modernos, y me gustan. Luego las ruedas, estas son de 19 pulgadas, que se ven bien, son completamente rediseñadas frente a la versión pasada. Las estándares que vienen en las versiones básicas son de 18 pulgadas. Esta área es la que me ha gustado, porque acá yo puedo tirar mi celular, y no solo eso, no tengo problemas de que se vaya a estar resbalando hasta el otro lado, deslizando hacia el otro lado. Ese es el sistema de que me estoy escapando del carril. Pero también tiene aquí un puente. Han hecho como una compuerta donde yo puedo jalar un cable, donde lo puedo estar cargando continuamente, y el cable baja hacia el tomacorriente aquí abajo. Esto está bueno, muy inteligente. Han prestado mucha atención, han hecho muchas preguntas, sobre todo a los usuarios que no han comprado una Highlander antes. Se han interesado por eso. ¿Qué podemos hacer para capturar nueva audiencia? Que recordemos, este segmento está muy peleado. Tenemos a la Pathfinder, tenemos a la Forexplorer. A pesar de que Toyota dice que esta es una SUV mediana, está peleando con esas, que son las SUV grandes. Y lo han hecho a propósito, porque están apelando a esos dos segmentos, a la gente que tiene las familias, que tiene familias que tienen que cargar con dos o tres hijos, pero que no quieren irse por una camioneta, muy grande. Entonces, vamos a ver cómo les va, ¿no? Están apuntando a vender, están apuntando a vender más de 100 mil unidades de estas al año en Estados Unidos. Es tremendo número. O sea que realmente están apostando por ella. Continuando un poco, tenemos más controles, control de tracción, una asistencia para la nieve, la asistencia para bajar colinas, y también para bloquear el diferencial del 4x4. Están los tomacorrientes, los espacios para las botellas, vasos, la transmisión. Esa es otra de las cosas que a mí me cuestiono. Han mantenido la transmisión de seis velocidades. Dicen que la han ajustado para dar un manejo más deportivo, más ágil y eso, y mejor economía de consumo. Me ha quedado esa duda, porque ahora vemos la tendencia de las transmisiones de hasta ocho velocidades, o CBT's para ayudar a eso, a reducir el consumo. Sin embargo, han mantenido las seis. Otra cosa que han prestado mucha atención, en la que están muy orgullosos, es que han ampliado el espacio de carga aquí dentro de la cabina. Y realmente es enorme. Y lo han pensado muy bien, porque está gigante. Ayer nos dijeron que puede meter, almacenar hasta 33 latas, hasta 33 latas de soda dentro de ella. Y realmente acá se puede, es bastante amplio. Y no solo han hecho un hueco, o sea, han puesto aquí una repisa que se puede mover, también tomacorrientes, está bueno eso. Y el diseño también es único, medio redondeado, está bueno. Los asientos son muy cómodos, eso sí, tengo que reconocerlo. O sea, me provoca irme de viaje largo, sin problema, porque tiene buen apoyo. Los materiales que han utilizado en esta versión, es el cuero perforado, tengo la calefacción, que hace un frío fuerte aquí. Y la calefacción en el volante y la calefacción en los asientos me está salvando la vida. Otro de los accesorios que Toyota ha incluido en esta nueva Highlander 2014, y me ha llamado la atención, es que es completamente nuevo. Yo no sé de ningún otro fabricante que lo haya hecho, es que uno puede conectar las bocinas hacia la parte posterior del vehículo. Es decir, si tengo los niños atrás jugando y nomás están prestando atención, yo presionando el botón, activando ese sistema, yo puedo hablar a través de las bocinas de los altoparlantes. Entonces, todo el sistema de música y todo eso para y si tengo que regañarlos, yo creo que van a prestar atención. Como ya lo había mencionado antes, los faros posteriores han sido esculpidos mucho más grandes que la versión anterior. Se ven muy bien, se han apoyado en gris y en blanco, que me gusta mucho. Otra línea que no había detectado antes es esta, que se extiende de aquí, se integra también acá al lado del pilar D y va con la línea con detalles en los vidrios que me gusta mucho. Me recuerda mucho a la Pathfinder. Yo creo que es por el diseño de los faros y por las dimensiones del vidrio. El alerón, que ya lo habíamos visto en otros modelos que también son también mucho más aerodinámicos que antes. Vemos que el diseño es mucho más complejo. No es una cuestión solo estética, pero es funcional. Funciona muy bien con eso. Vemos también la antena tipo aleta de tiburón. Y otra cosa nueva en la Highlander es que podemos abrir el vidrio. Muy conveniente. Sobre todo si es que uno está ahí con la familia y quiere apuro para meter cosas en el espacio de carga. Está muy bien eso. Y por supuesto se puede abrir el vidrio, la compuerta posterior. Simplemente con el toque. Y nos abre a este tremendo espacio de carga que han sido muy claros, se ha ampliado mucho y cómo lo han hecho es básicamente cambiaron el sistema de suspensión posterior totalmente renovado. Ya no están utilizando McPherson. Eso ha librado el espacio, ha permitido aumentar este espacio. Ya no tenemos todo ese bulto del que uno sacrifica cuando utiliza McPherson. Otra cosa que han utilizado ha sido materiales de acero muy sólido, muy fuerte. Eso también ha permitido reducir la cantidad de material que han utilizado para la carrocería del vehículo. Ahora, la tercera fila de asientos también dicen que tiene un buen espacio. Ahora nos sentaremos con ella, pero la operación es muy práctica, muy sencilla. También, este espacio, por fin, los autos de tres, con tres filas de asientos, normalmente cuando la tercera banca ya estaba plegada, sacrificaba casi la totalidad de este espacio. Ahora, gracias a Dios, ya no tenemos este problema. El espacio es limitado, no se equivoquen, pero es más amplio de lo que habíamos visto antes. Y acá también están tratando de maximizar otros espacios. Recordemos que este es un vehículo familiar, la gente puede llevar a sus familias a paseos durante el fin de semana, eso está bien. Este es el paquete opcional de arrastre. Ahora, 5 mil libras, puede arrastrar lo que yo pensé que hubiera visto, ya que habíamos visto en la tundra que habían integrado este sistema eléctrico sobre el paragolpes para, por si acaso, uno está haciendo off-road o una piedra puede reventar esto, me parece raro que no lo hayan elevado un poco, protegerlo un poco. Otro detalle importante, pequeño pero importante que han aprovechado para esta nueva generación son estas guías, fíjense, son como unas alitas que guían el aire desde debajo del vehículo hacia afuera, eso ayuda mucho a mejorar el consumo de combustible. Efectivamente, ampliaron mucho el espacio en la tercera fila de asientos, estoy cómodo y miren, puedo tirar el asiento delantero en este caso son las butacas tipo capitán, las puedo armar hacia adelante completamente y eso libera mucho el espacio. Obviamente, la persona ocupando este sitio no va a estar muy cómoda, si pongo el asiento totalmente atrás, ahí está a la mitad, tengo también espacio suficiente, acá puede ir una persona pequeña y una tercera persona al lado, no sería lo más cómodo, este es capaz de alojar hasta siete personas pero un poco apretadas. Otra de las buenas innovaciones que ha incluido Toyota en esta nueva Highlander es la mesita esta que va entre las dos sillas de capitán en la segunda fila, los niños o los ocupantes pueden poner las cosas para los viajes. Otra de las novedades de la Highlander, el techo solar panorámico, es gigante, abarca completamente hasta la segunda fila de asientos, la tercera no ha sido tan afortunada, es un poco más oscuro pero la verdad que es una opción que vale la pena y como ya se los había mencionado antes, los padres que estén ocupando las sillas delanteras pueden comunicarse directamente con los hijos que están aquí atrás apretando un botón en el botón de aplicaciones en el display hay una selección que se llama Driver Easy Speak simplemente lo apretas y hablas y tu voz sale por los parlantes. Así que ahí lo tuvieron a la tercera generación de la Toyota Highlander ahora fabricada en los Estados Unidos y distribuida para todo el mundo precio base un poco menos de 30 mil dólares y la versión más cargada casi 50 mil dólares. Estamos aquí en el sur, Carolina del Sur, una de las ciudades históricas más antiguas de los Estados Unidos. Nos vemos la próxima. que nos vemos la próxima. está con nieve o con arena o terreno difícil. Eso está bueno, me gusta. Y sobre todo que se ve muy bien, se ve muy claro. Otro tipo de información que vemos que ya es típica en este segmento es el consumo de combustible. A ver cómo vas. Este es muy gráfico, utiliza pajaritos y hojas y no sé qué es tanta cosa. la primera palabra que se me viene a la mente en el interior es que es bastante ¿Qué tal? Yo soy Jaime y estoy aquí en la plantación de Magnolia. ¿Ven la casa atrás? Esa casa era de los ricos hace más de 100 años donde tenían esclavizados en una de las plantaciones más grandes de los Estados Unidos y hemos venido acá a aguantar este tremendo frío para presentarles a la nueva Toyota Highlander 2014. Complejo. Habíamos visto una tendencia de simplicidad en los interiores pero en este caso lo veo bastante elaborado que no está mal. Está bien porque le da cierto aire de ser moderno sobre todo combinado con la iluminación que tiene azules eléctricos con el fondo negro y blancos, grises no está mal. Se ve muy bien. Empezando por el volante es muy cómodo forrado en cuero en esta versión la Limited totalmente renovado. Este es un diseño nuevo de volante que veo en Toyota tres aspas tengo los controles a la mano izquierda y a la mano derecha para el sistema de audio para el cruz control para poder controlar la pantallita en el medio que esa está muy buena y es otra de las tendencias que veo en las utilitarias modernas. Esta pantalla la cantidad de información y de datos que te pueden dar son casi innumerables. Entonces los fabricantes tienen que decidir cuáles son los datos relevantes para el conductor el mercado objetivo que va a utilizar este vehículo en este caso siendo una versión 4x4 estamos viendo de la 𝙡RE-𝙚𝙚